¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Buenísimo quedó! ¡Qué cabezazo! ¿Cómo cabecear? ¿Cómo se lea? No tenemos claro lo que queremos saber es esto. En el momento... Vos recibís la pelota con toda la defensa atrás. Y después te das vuelta y vas viendo a quién se la pasaba. Entonces vos estás de allá recibiendo que viene la pelota. Nosotros vamos a... Exactamente. ¿Cómo? A ver. La tenés que dominar ahí. Vos la dominás. Es un pase. Es un pase que te hacen. Hagamos esta. Vos pegame en la pierna. Vengo aquí. Yo te voy. Sí. ¡Chum! ¡Ah, es penal! ¡No, te voy! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Adler! ¡Recibe la pelota! No siempre me mira usted. ¿Por qué me mira tanto? Tranquilo, preste. No tengan... Las cámaras están de aquel lado. No se preocupen. Ahí está. Mira a jugar. En el juego. ¡Usted la recibe! ¡Se juega! ¡Vamos! ¡No se cobre! Acá no se cobre eso. Las pelotas no están en juego. Así que no es full. Yo voy al árbitro. Yo soy el árbitro. Usted juega el tranquilo. Ahí voy yo. Ahí voy yo y le gano la... Usted juega el tranquilo. Atención que la... No, señor. La pe... Como dijo Diego Hector Armando, la pelota no se mancha. El pantalón sí que mancha vos no pones. Soy ranquero. ¡Juegue, señor! ¡Juegue, señor! No es full eso. Es full. Es full. Es full. Pero cobran... Acá cobran todo. Es full. Es full. Y lo que vamos a hacer es tiro libre, directo al arco. Nosotros vamos a ser ballanas, lo vamos a poner allá. Y vos tenés que pegarle con él, mi vida. Dale, Messi, despacito. Es multi-pichoy. Es multi-pichoy. Va a ir eliminando. Va a descartar. Me pega Messi. Ay, ay, ay. Despacio, Messi. Despacio, Messi. Esto de ser gaucho no es joda, eh. Es bastante jodido. Fíjense, el que quiera venir, va a venir acá. Y en un chastito voy a agarrar alguno de ahí para que se ponga acá también, eh. Así, ahora, vamos. ¡Ay, no! No, 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 no. Ay, no, 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 no. Me peinó y no está acá la joda. Más despacio. Más despacio. ¡Juegue, mi vida! Que te chompan el culo, carajo. ¡Vamos! 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 Más despacio. ¡Tiga, tiga, tiga! ¡Alpirano! ¡Dios, padre, tiga, tiga! ¡Dios! ¡Ah! ¿Quedamos a los otros dos? Sí. Va. Argentina está a cero. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El fotógrafo del canal, el fotógrafo del canal, el fotógrafo del canal, el fotógrafo del canal, para que yo te voy a fotografiar, esto va por todas las horas que nos haces quedar después hombre de campo, se hagan esas fotos pedorras, matalo, matalo, agarrate la bolquita del supermercado, Agarrate el escroto, ahí está, agarrate la bolquita, sigue sigue, uno baja, uno baja, uno baja, uno más, y no jodemos más, uno más, le pega a Messi, atención, Un aplauso, nos vamos a la Sierra, nos vamos a un corte, y enseguida volvemos con hombres de campo, a Juna, llamen a otro fotógrafo, hay muchos hombres de campo, con Messi, gran jugador, y el orgullo de tenerlo, vamos. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! Bueno, esto fue fatal, ¿no? ¡Ay, terrible! Bueno, este humo, la Sierra, la Sierra, este humo, es que se está calentando la Sierra, así que ahora vamos a acercar la mesa, a ver, porque él, para poner la Sierra, que no yerró ningún pegada. Traigan la Messi, traigan la Messi. A mí me encantaría estar con Messi y yo ser una mesa, así me pongo en cuatro pájaros. Y que pongan lo que quieran. ¿Venimos? Yo paso. ¡Ay, güey! Bueno, y acá tenemos los nuevos modelos de Sierra, gentileza de los amigos de hombres de campo, que usted puede adquirir aquí nomás. ¿En la casa de la Yella? Sí, señor, acá tenemos el sello del Inca, no sé dónde voy, allá me están pidiendo el plano. Que no es Inca lo que todos conocemos, ni la lata de tomate, sino... No, de la INCM, sociedad a la cual pertenecemos. Y la carita feliz también la tenemos ahí. Es May, la del MSN. Exactamente. Ahí está, calentito, calentito. ¡Guárdate! ¡Ay! ¿Sí que es el Inca lo jura? ¡Ay! ¿Qué hago? Al lado del porro de pasto, Luis. ¡Arriba un poquito! ¿Quién sigue? ¿Está aquí al lado? ¡Eso! ¡Ah! ¡Impresionante! Nos vamos entonces con Messi, deseándole mucho éxito en toda Europa. La verdad, un orgullo nacional argentino tenerte no solo a vos, sino a tus compañeros que han venido ahí, a tu padre y a toda la gente. Gracias Messi, el aplauso para él y nos vamos. Bluma, 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 bluma Gracias.